¡Hey! Hola a todos, bienvenidos a mi canal, al canal de Nisuko. En este vídeo estamos de ruta, un amigo y yo nos dirigimos hacia un pantano, concretamente no sé dónde está porque nunca he ido, pero mi amigo sí que sabe dónde está, así que él va primero y lo voy siguiendo. Y también en este vídeo quiero hablar sobre un tema que los moteros tienen muy presente, que es el cambio del tubo de escape en sus motos, quitar el tubo de escape de serie y poner uno más deportivo, uno más bonito estéticamente y nada, el vídeo va sobre eso y un poco mi opinión de estos tubos de escape, que no es sobre serie. Bueno, lo principal que debemos saber es que mucha gente cambia el tubo de escape, más que nada por la estética. Una moto con un Acra, con un Leo Vincen, o como se llame, con un Devil Racer, como el que tenía yo, la moto se ve estéticamente más bonita, más guapa. También el sonido cambia respecto al de serie, cuando vamos por un túnel o cuando estrujamos a la moto, el sonido se convierte en más agresivo, más placentero para los oídos de los amantes de las motos. Lo que no saben muchos es que cambiando solo el triángulo final del tubo, lo que es la cola del escape, no van a ganar muchas prestaciones, por no decir ninguna. En algunos casos hasta van a perder. ¿Por qué es esto? Pues porque lo que realmente hace que las prestaciones mejoren es cambiar la línea entera de escape, los colectores, el tramo final, aparte de ajustar la centralita a los valores que... a los valores del escape nuevo, para que todo funcione en sintonía, aparte de eso hay que poner un filtro de aire, también deportivo, y que le entre más caudal de aire. Bueno, ya estamos llegando aquí al pantanito, vamos a ver, ahí va, hay una quedada de pescadores. Mirad que coche tan mono, así pequeñito, un Marbella, un Seat Marbella, con los levantitos tan pequeñitos. con los levantitos tan pequeñitos. John Miyamoto ahora llevo un tubo de escape que es de la marca Reeper y la verdad es que me encanta como suena sin el DBKILLER suena muchísimo más pero es un ruido así grave pero no demasiado y bueno prestaciones no he ganado yo creo tampoco noto ahí que la moto tenga machichas pero bueno estéticamente le queda bien y la verdad que para esta moto que es una Yamaha IBR 2.5 del año 2008 más o menos ya no hay casi tubos de escape y los que había antes están descatalogados ya no se fabrican y es casi imposible encontrar un tubo de escape y este le vale así que bueno también hay una cosa muy importante es que cuando cambias el tubo de escape en tu moto por lo general suena más y cuando vas en ciudad los coches que tienen puntos ciegos hay veces que no notan tu presencia con un tubo de escape lo que vas a conseguir es que el conductor note que por el ruido de la moto hay alguien cerca suyo y no hará maniobras bruscas ni cambios de carril bueno pues ya hemos llegado aquí al pantano como veis aquí la gente está pescando un ahí tomando el sol otros ahí haciendo ejercicio en las tablas aquí os enseño el tubo de escape el viper la verdad es que le queda bastante bien a esta moto aquí es donde antes tenía el debut racer se engancha con este soporte para que el tubo no se descuelgue y luego va aquí con cuatro tornillos también y bueno la verdad es que queda bastante chulo sonar suena lo justo bueno pues ya estamos aquí en el pantano ¿cómo se llama este pantano? ¿en qué zona está? en base de Valmayor en base de Valmayor y bueno la verdad es que está muy bien vamos a bajar a la orilla un poquito y nos damos un chapuzón aquí he bajado hasta con la moto tío tiki tiki taka tiki tiki taka ahí vamos con cuidado prohibido acampar y bañarse joder ya que iba a bañarme ahora me han jodido el plan dan ganas de pegarse un bañito eh a ver el agua que tal está hostia está fresquita eh que es esto una llave una llave de una moto ducati se dejan las llaves aquí la gente y todo que guapa esta planta tú bueno chicos nos vamos hacia las motos y vamos a seguir el camino hacia donde no lo sé la cuestión es seguir para adelante no importa para donde esa ya es una mecánica general pues nada mola este sitio la verdad así para venir un día hacer una barbacoa y pasar un día de lujo bueno hasta aquí llega el vídeo si os ha gustado darle a like también podéis comentarme en los comentarios vuestras opiniones sobre qué pensáis en cambiar el tubo de escape en una moto si se lo cambiaríais o si os gusta más el de serie quiero saber vuestras opiniones también pasaros por mi canal poneros cómodos no seas tímidos y suscribiros